En este puesto venden insectos, a ver aquí está el escorpión ya con pimienta, pues vamos a probarlo Miren nada más el tamaño de esas langostas, si quieren también aquí te las preparan ¿Cuál es el nombre de eso mi amigo? ¿Name? Durian ¿Jackfruit? No, no jackfruit, ¿verdad? ¿Watanmi noodle? Lo hago por ustedes mi gente porque pues yo sé que me quieren mucho Me encuentro en el barrio chino de Bangkok y el día de hoy voy a explorar el mercado Voy a caminar por todas las calles y aparte pues vamos a comer Una pequeña historia del mercado, tiene más de 100 años aquí en Bangkok Si no me equivoco se fundó en el año 1782 La mayoría de la gente que está aquí o toda la gente que está aquí son de descendencia china Hablan chino, aparte del idioma de Tailandia Este mercado es conocido por su comida Tienen demasiada comida aquí, frutas, guisados Todo lo que ustedes se imaginen aquí se lo van a encontrar Así que para esos que quieren pues explorar el mundo culinario de Asia Este es el lugar perfecto para venir y pues degustarse con cosas raras Para nosotros que somos ya del otro lado del charco o del otro lado del mundo Y algo que pues caracteriza a este mercado Hay unos olores peculiares Quiero pensar que son las especies y el tipo de condimentos que usan Tiene olores que los caracterizan Y esto es el calamar Lo pueden ver Tienen demasiado calamar aquí Lo mismo que aquí lo acostumbran Todo es fresco mi gente Como le digo, el mercado sigue Son varias cuadras Lo que está compuesto este mercado Muy apenas si se puede caminar Tiene que uno andar pues apretado Tienen locales, lo que es en la calle Pues están, como que dicen, van en la calle Tanto comercio que hay aquí Tanto vendedor ambulante Tienen todo tipo de frutas Tienen mangos Frutas que nunca había visto en mi vida Tienen esta fruta aquí Y pues voy a probarla mi gente Bueno se llama Durian No estoy seguro como se llame en español Pero ahorita voy a Voy a probarlo Pueden ver, este es el producto Vamos a probar mi gente Honestamente Pues estoy impresionado Está muy rico Como les dije Tiene un sabor como a Guayaba Plátano Está cremoso Está muy rico Me quedé sorprendido Muy bien señor Muy bien Vamos a pagarle señor Aquí está la muchacha La señorita haciendo Jugo de naranja Si no me equivoco A mi el que me llama la atención Es este de granada Se mira muy rico Y aquí mismo te los hacen Bueno pues voy a agarrar el de granada Aquí está Gracias Vamos a probarlo mi gente Está bien rico Está bien rico mi gente Está dulce Está bien rico Oficialmente uno de los mejores jugos que he probado en mi vida No sé cómo describirlo Está bien rico Y se disfruta más con este calor Está bien caliente Gracias Miren nada más el tamaño de esas langostas Todo es fresco aquí mi gente ¿Cuánto un lobster? ¿Cuánto? 1 kilo 2,500 1 kilo 2,500 Me están diciendo mi gente Que un kilo De langosta 2,500 Que viene siendo como unos 60, 70 dólares Y pues son frescas mi gente That's one kilo So ese ahí es un kilo Saldría unos 60 dólares Tiene jaivas Si quieren también aquí te las preparan Aquí tienen el carbón Pues sí es un restaurante Tienen muchos platillos de mariscos Aquí hay de todo Todo tipo de comida Restaurantes Ropa Regalos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Watanmi 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 Noodle Watanmi Noodle Egg noodle Egg noodle Aquí tienen los Por los noodles No es como el que tenemos Allá La sopa marucha Así que no No se emocionen Pues voy a empezar Probando unos noodles ¿Cuánto? 60 Aquí está el menú 50 baht El plato normal 60 Pues con carne me imagino Y ya si quieren ponerle todo Pues 100 Pues el ramen Aquí el compañero está cocinándolo ¡Vaamos! 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 Gracias, gracias. Es una porción chica, no es algo muy grande. Es uno más para probar también. Un probete, no llenete. Como decimos allá. Huele muy rico, se ve muy bien. Vamos a darle. Tienen aquí lo que es el chilito. Vamos a echarle un poquito. ¡Que pique! Y aquí tienen chiles. Son como chiles serranos. Vamos a revolver. Ahora, no soy un experto. Con los palillos. Vamos a revolver. Así es, son el vinagre. Esto más o menos. El porco tiene bastante sabor. Está muy rico. Lo recomiendo. Estamos ayudándole porque falta mucho por recorrer. Mi gente, aquí tienen mariscos, carne, pollo. Pues una de las cosas que distingue a los de China es lo que es el marisco deshidratado. Aquí lo acostumbran mucho. Si no me equivoco lo usan en sopas, lo usan para tés. Pero para ellos es algo muy común tener esto aquí. Esto lo van a encontrar en la mayor parte del mercado aquí en el mercado chino. Miren nada más lo que me encontré. En este puesto venden insectos fritos. Tienen lo que son los chapulines. Tienen gusanos. Quiero pensar que son gusanos de maguey. Y estos gusanos están gorditos. No sé qué sean. Pero tienen una gran variedad de insectos. No sé si me voy a animar. Pero estos de aquí se miran bien feos, miren. Estos de aquí no sé qué sean, mi gente. No los quiero ni probar, pero vamos a ver qué probamos. ¿Cuánto? Scorpion, ¿cuánto? El escorpión cuesta 80 baht. 80 baht de ellos. ¿Grashopper? ¿Qué es eso? 50. Y el resto cuesta 50. Así que voy a probar algo. Lo hago por ustedes, mi gente. Porque yo sé que me quieren mucho. Y están al pendiente de mí. Voy a probar primero los gusanos. Estos chiquitos. ¿Puedo tener uno? Uno en uno, sí. Eso es bien, eso es bien. No me quiero volver loco tampoco. Le van a echar, pues, ¿qué es? Los gusanos. Los gusanos. Ah, miren, lo están preparando. Les ponen salsa de soya y sus palitos para que no me dé tanto asco. Estos chiquititos, pues, no estoy muy emocionado, pero vamos a probarlo. ¿Cómo te gusta? No, gracias. ¿Están muy buenos? Están muy ricos. Vamos a probar este gordito. ¿Cómo es esto? Tiene como... Peanuts. Sabe a cacahuate. Está muy rico. Honestamente me quedé sorprendido. No está mal. Esperaba algo peor. Vamos a probar el escorpión. A ver, aquí está el escorpión ya con... Le pusieron pimienta. Lo bañaron. Pues vamos a probarlo. Es para ustedes, ¿verdad? Y... Velo. ¡Vale. Cuéntame. Este no es muy bueno. No es muy bueno. No es bien, ¿verdad? Pero no puedo encontrar la buena. Es realmente bueno. Es demasiado caliente ¿Cuánto de 10 te dices? 1 de 10 8 No es malo, no es malo Es realmente bueno Le comento al compañero que me está grabando Que no le ha ido sabor pero no sabe feo Y del 1 al 10 le doy un 8 Están muy ricos los insectos Te lo recomiendo, no es nada grotesco Así que, ma'am, thank you Ellos son los que me ayudaron Formaron parte de esto así que Thank you my friend Bueno mi gente, pues eso fue todo por hoy Ya vieron el mercado del barrio chino Tienen muchas cosas que hacer aquí Muchos restaurantes donde comer Ya vieron los insectos La comida exótica Aquí se van a encontrar de todo Si están aquí en Bangkok Tienen que venir a este mercado Se la van a pasar de maravilla Es una experiencia que no tienen que dejar pasar Vienen más videos de Bangkok Esténse al pendiente Y muchas gracias